Real que casi matan a Max Yo estoy muy, super asustada Esto es un alombro Es que podrían haberlo dejado sin las patas de delante Así empezamos el día porque es que vais a flipar Hoy tengo muchas sorpresas Y dentro de esas muchas sorpresas estaréis diciendo ¿Hasta qué estás haciendo con los guantes y con una maldita bombona super gigante? ¿Qué es que puede explotar de presión ahora mismo en tus brazos? Pero la verdad es que yo también me lo pregunto Y es que literalmente vais a flipar Y es que esta bombona de gas Y es que esta maldita bombona de gas sirve para esta maldita máquina Y diréis, ¿Hasta qué es esta máquina que estás haciendo con una cosa super extraña Que parece de los hitos Star Wars que lanzan literalmente rayos Pim, 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 pim Es que vais a flipar con la pistola Y es que esta maldita locura vale más de mil malditos euros Sí, y la he conseguido Llevo detrás de esto más de tres malditos meses Y ningún youtuber en España tiene esta auténtica locura Y diréis, ¿Hasta? ¿Pero qué es eso? Explícanoslo ya Y es que básicamente esto es una pistola que lanza a cabeza Sí, 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 sí Básicamente tú coges una maldita camiseta La metes justamente aquí dentro Y si presiono justamente este botón Esta camiseta se va a ir volando al maldito cielo Vais a flipar porque esto es super mega ultra exclusivo Y nunca se ha visto en YouTube Pero es que el segundo regalo era para Max Precioso, estás justamente aquí conmigo ¿Qué te pasa? ¿Te quieres pelear conmigo? ¿Quieres un poco de comida? ¡Sit! Ahí está la pata La otra pata Ahí está, princeso Come Y es que para Max Tengo una sorpresa aún mucho más tocha Y es que mirad Esta auténtica locura Tengo tres camisetas para Max Que se las vamos a poner justamente ahora Y es que fijaros en esta auténtica locura Y es que como ya sabéis El otro día lanzamos nuestra fucking marca de ropa El otro día, no El maldito viernes y ayer salió la maldita canción De Soy de Lais el puto amo Bueno, podéis ir a verla justamente por aquí arriba Y es que literalmente toda esta puta locura De verdad La estáis reventando al máximo Todo al maldito máximo De hecho, hay un montonazo de tallas que ya no están Ya sabéis Ardamodas.com Envíos en 24 horas Tenéis cuatro modelos super chulos Ponedme en los comentarios ¿Cuál es vuestro favorito? A mí personalmente es que me encanta el del cohete Súper mega ultra épico Y lo voy a llevar durante un montón de tiempo Ya sabéis Pago súper mega seguro La calidad es brutal Es 100% de algodón Doble costura Podéis pagar con tarjeta Paypal, Google Pay Apple Pay Con absolutamente todo No os quedéis sin Porque se están agotando Incluso mi maldito perro Max tiene el verde No olvidéis comprarlo Porque en serio Se está agotando absolutamente todo Y es vuestro momento Y ahora vamos a ver como le queda a Max Y es que ya estamos justamente aquí con el princeso Oye La pata ¿Qué? ¿Esta pata qué? Max ¿Eh? ¿Esta pata qué, princeso? Y es que Max Al final de este vídeo Yo y Max Vamos a ponernos justamente La misma ropa del merch Así que quédanos hasta el final del vídeo Porque esto va a ser una auténtica locura Princeso Vais a ver al perro Más guapo Que eres el más guapo De absolutamente todo YouTube Con el mejor merch De todo YouTube Max Se ha puesto agresivo Se ha puesto agresivo Porque le gustan bastante los guantes No, no es mentira Porque se ha puesto así Porque mira Lo está súper mega Ultra contento Por el maldito merch Así que Maximiliano Mete la maldita cabeza Estoy escuchando un montón de fans De la maldita puerta Creo que va a ser una gordilla perfecta Para lanzar ropa desde arriba Y probar la maldita pistola Y al perro más guapo Con el merch más guapo Lo veréis al final del vídeo Creo que va a ser espectacular Pero vamos para allá corriendo Corre, corre, corre Iba a probar la maldita pistola del merch Con todos los suscriptores que había Pero es que de repente Le propusimos una locura A ver si se atrevió Y mirad lo que pasó Harta, harta, mira esto A ver qué pasa ¿Qué quieres partir? A ver ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Se ha hecho un mortal, hermano! A ver, a ver ¿Tú te crees que eso es épico? ¿Tú te crees que casi la gente Se va a suscribir? Pues sí, obviamente Es una niña de 10 años Con la fucking camiseta De harta el cohete Que todo el mundo va a buscar el merch Menos tú, maldito Cerdo que te voy a obligar En este vídeo De hecho, ¿sabéis qué? Nacar todavía no tiene el merch Y lo que he enseñado Al principio del vídeo Literalmente va a ser La primera persona en verlo Y vas a sufrir las consecuencias Te digo Que es una cosa espectacular Ultra megatota ¿Cómo, cómo? Y que nunca se ha visto en YouTube Te lo juro que ningún YouTuber Solamente nosotros lo tenemos Vale, pero bueno Yo voy a hacer aquí mis cosas A ver, ¿qué cosa? Ahora es una cosa ¿Qué cosa? ¿Qué cosa debería hacer Nacar Para que la gente se suscribiera? ¡Nacar! Saltar desde aquí arriba ¿Cómo vas a saltar desde aquí arriba? No, Nacar, escúchame Estás loco de la cabeza Es imposible No, no, Nacar Hermano, es imposible Pero es imposible Que saltes desde aquí, Nacar No, no, Nacar, no, Nacar ¡Woooh! 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 ¿Qué debería hacer? ¡Saltar! ¡Saltar, cagón! ¡Que eres un cagón! ¡Yo soy un abuelo de saltado! ¡Salta! ¡Salta, hermano! ¡De espaldas, de espaldas! Si caes de espaldas no pasa nada ¡De espaldas! Como instructor de caídas en colchonetas ¡Tarán, tón, tón! ¡Atento! Te vengo a decir que tienes que caer de espaldas Si no caes de espaldas puedes caer de espaldas Pero Donald Abuelo, es que usted no valora la vida Yo sí valora la vida Tengo a mucha gente que entretenerla La Máximo Squad no quiere que muera Yo también, pero hay que asumir riesgos a veces A ver, ¿qué riesgos? Mira, coges, pones así Chicos, se acaba el hospital Recordadme Hermana, es una puta locura, bro ¡Aparta! ¡Dos meses! ¡Aparta, feo! ¡Apártate! 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 ¡Vaya salducho! Y si vosotros tampoco queréis perderos absolutamente todas las locuras No olvides suscribiros al canal Que es totalmente gratis ¡Dándole a este botón rojo! ¡Tutututum! 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 Así como tíos fuertes y tías poderosas Porque estamos ya en punto de los malditos 3 millones En nuestra maldita familia Ya sabéis que publicamos vlogs absolutamente todos los días a las 8 y 40 Así que ponedme en los comentarios ¿Quién tiene activada la alarma para ser el primero? Porque ya sabéis que si queréis los primeros os voy a dar un corazón y un like a vuestro maldito comentario Por lo cual activaros la maldita alarma para ser los primeros Y nunca, 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 nunca estar aburridas en casa ¿Por qué hay vlog diario de mi maldita vida y todas las locuras que hago? Porque ahora vamos a utilizar la pistola Y tengo aún una cosa muchísimo, muchísimo, muchísimo más tocha Y es un mini regalito a Max que tampoco lo he visto por ningún lado en Youtube O sea, literalmente nosotros somos los pioneros Estamos haciendo cosas que absolutamente nadie ha hecho prácticamente Pero prácticamente no, es que nadie ha hecho Y ahora sí, mirad lo que tengo preparado Nacar se hizo daño y se fue a descansar a la habitación Pero lo que yo hice de verdad es que os vais a reír un montón Ahora iremos a probar la pistola con los subs y metiendo justamente camisetas aquí dentro Porque vais a flipar, hay un montonazo de gente Pero antes quiero probar la pistola, el ruido que hace Porque me han dicho que si cargo de gas justamente la pistola Va a hacer un ruido rollo camioneta gigante En plan Cuando le pitan al claxon Entonces creo que Nacar ahora mismo está en la cama Super mega reventado Porque se ve que el abuelo ha saltado a la colchona de elástica Y el abuelo se ha partido la espalda Por lo cual Miren esto es tremendo imparible Abrir las cosas con la cabeza Porque si la abres con la mano puedes hacer mucho ruido Pero con la cabeza no, porque tienes pelo Bueno, si no eres calvo, claro, como el calvo Bro, ¿qué te pasa? Me he doblado tu alma ¿Por qué? He caído de la colchoneta Que ya te lo he dicho, eres un abuelo, no puedes saltar de la colchoneta Que salto yo que soy joven, enérgico, tengo mucha energía Me recupero rápido Pero tú Nacar, que no tienes ni sangre Oye, tu sangre está colabulada Si es que te corre vamos ahí horchata Eres un abuelo ya, estás pa' retiro Estoy muy mal, he doblado mucho la espalda Pero bueno, descansa, ¿vale? Todo tranquilo Por lo cual, creo que esto... Oye Nacar, mira lo que tengo ¡Abuelo! 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 ¡Olé! 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 ¡Eso por hacerte el chulo! Diciendo ¡No! ¡Es que no vas a saltar! ¡No vas a saltar! ¡Pues toma abuelo! ¿Quién está ahora mismo en la cama con dolor de espalda? Porque yo no me veo en la cama ¡Tú! ¡Abuelo! ¡Abuelo y abuelo! Pero escúchame Nacar, tengo una misión muy importante Hay muchos, 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 muchos Suscriptores de la Maximo Squad ¡Juestamente en la maldita puerta Nacar! ¡Oh! ¡Habrá que subir! Aparte, ¿podemos regalar camisetas con esta puta locura, no? Ay, locura, a mí me ha regalado un timpano nuevo, eh La verdad Con lo cual, vamos a probar esto Pero... ¡Es la hora de probar la pistola de Merch! ¡Hola! 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 Los sucios, ¿saben? Los de la Maximo Squad Es que voy a utilizar la pistola de Merch, justamente Desde ahí arriba ¡Max, ¿qué te parece? Me parece una locura, eh, tío Vamos a hacerlo, ¿no? Ahora mismo se van a rayar Se van a rayar ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Y además esto es muy serio Aquí tuvimos la primera señal de que Max estaba muy rayado Que no estaba como siempre, que le pasaba algo Vamos, estaba súper raro y tenía mucho miedo A ver si alguien lo nota Ponedmelo en los comentarios Pero creo que es imposible A ver si alguien sabe qué es Vamos a regalar dos camisetas Justamente esta de la linijera Que os encanta O sea, os flipa literalmente Que es que es impresionante Y esta del maldito cohete Que también es espectacular O sea, me encantan estos diseños Y yo no, o sea, esta es la que llevo yo Así que ya sabéis Veníselo a vuestros padres súper mega rápido Porque se están agotando ya Así que a lo mejor mañana ya no las tenéis Vale, entonces lo que hay que hacer es meter justamente la camiseta por aquí para adentro Vamos, méteme Y esta camiseta también Pues la pistola está cargadísima Por lo cual vamos al tejado para lanzar esta puta locura Creo que esto va a ser una puta locura A ver cómo reacciona la gente Que es algo con una cosa desconocida Que parece literalmente que sea un pio bajón, ¿sabéis? Hola, 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 hola Me están tortillando Mira, los dos, los dos, los dos hermanos Buah, es que me encantaría lanzar más Voy a comprar más camisetas mías para regalarosla a vosotras Porque yo no soy un maldito rato, ya sabéis Todo party para vosotras Así que vamos a bajar y afinar absolutamente todo Está aquí Está aquí Que le da absolutamente igual todo Es en plan Es el perro más chill del mundo Y tú, Max, tienes tu propio merch Tienes tu propio merch, Max Tienes tu propio merch Bésame Mua ¡FIN! ¡Adiós! Creo que es la primera camiseta oficial de Arta Moda en ser firmada Estoy súper contento Con el respeto que ya me mostráis Poco a poco, se va a solucionar la situación Así que, de verdad, sois muy, muy Muy grandes, que sí que ha sido un poco raro ¿No habéis notado a Max raro? Sí, me estaba como muy asustado Sí, porque como había tanta gente No sé, pero es eso Me estoy empezando Nosotros estamos desde arriba intentando Mirar que pasaba, mirar No estaba como siempre No sé, es muy raro porque Max siempre que salíamos Se ponía a jugar y todo, pero bueno Estoy un poco preocupado, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Estoy un poco rayado, ¿eh? Más o menos una hora después de que todos los suscriptores se fueran Y de probar la pistola de merch, vino un suscriptor Y cuando nos lo contó harta Fuera de cámaras, fue lo peor Queríamos tomarnoslo a coña Porque nos llevan bastantes mensajes De cosas así Al final nunca pasa, pero no sé yo Básicamente había un chico fuera Que me enseñó una conversación Donde básicamente querían matar a Max O agredirle, hacerle daño Pero claro, es lo que dice Martina Como nos llevan un montonazo de mensajes De yo que sé, harta, te voy a matar O dice Martina, te voy a matar Obviamente la mayoría de los mensajes son buenos Pero alguno que otro hay Entonces nosotros pasamos Y Alberto, desde la Maximo Plus En el que nos lleva las cuentas Pues prácticamente siempre lo elimina Entonces nos lo tomamos como siempre, ¿no? En plan... Sí, de chico En plan... Ese tontería Pero no era tontería Porque mira lo que pasó No estarás en la cocina, ¿no? No, en el foso tampoco puede estar Porque la puerta está cerrada El de sadón tampoco está Oye Martina, ¿tú has visto a Max? No Estoy súper rayado porque no está por ningún lado Es coña No, que no está Y el chico ese que te ha enseñado los mensajes Pues no tengo ni idea ¿Max? ¿Max? No sé por aquí Mira, está, aquí tampoco está ¿Max? Muchacho, ¿dónde estás, tío? Bueno, yo que sé Bueno, da igual A lo mejor simplemente está escondido por ahí Durmiendo, lo que sea Y no me escucha y no me responde Voy a desrayarme y voy a... Voy a trabajar un poco en la gaming Apago la cámara Y más o menos por la media tarde Mirar lo que pasó Mientras que Guille, Becario y Nacara Estaban grabando un vídeo Yo estaba en la habitación Siguiendo pensando en Max Pero yo pensaba que estaba escondido Simplemente o como siempre hace Simplemente se viente debajo de alguna cosa a dormir Pero no, 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 no ¿Qué es eso? ¡El fuerte! ¡Ostras! ¿Han tirado un petardo? ¡Me están tirando petardos mientras estamos grabando! ¡En serio! Una puta explosión Yo me acuerdo que Max estaba ahí Esto es una pirada ¡Guille! ¡Becario! ¡Venid! Para que veáis Que esto no está preparado Ni yo le he tirado el petardo Ni nadie de nosotros ha tirado un petardo Porque si no sería una locura Para que comprobéis que esto es totalmente verídico Sus reacciones son ultra mega super naturales Porque es que se quedaron flipando Esto ya es una locura, ¿eh? No, no Insostenible O sea Que tienen un petardo Mientras esto es en el jardín Me parece ya excesivo Vale, nos explicamos Básicamente ellos Vosotros estabais grabando un vídeo ¿No? ¿De Stamblegais? Sí ¿Y qué pasó? Nada, estamos grabando normal en el jardín Haciendo los vídeos como siempre De repente escuchamos Psssss Todos nos miramos y dijimos ¿Qué está pasando? Y al segundo se escucha ¡Pum! Nos habían tirado un petardo A dos metros nuestro Yo estaba en la habitación Siguiendo rayado con Max Entonces en cuanto yo escuché el petardo Si os fijáis en el vídeo Yo salgo justamente por la puerta de la cocina Y voy detrás del cámara Porque yo no estaba participando Yo constantemente estoy mirando al suelo Para ver dónde ellos habían tirado un petardo Porque yo pensaba que era para el vídeo Y iba a echaros la bronca Por reventar el maldito césped Porque cuando tiras un petardo Y explota en el césped Pues el césped se revienta Y claro, eso hay que pagarlo Después de la casa, la fianza Entonces yo iba a salir A echarles la bronca Y diciendo Chavales, no tiráis petardos en el césped Porque se revienta Y además Creo que puede estar por ahí Max Y yo que sé Se puede liar básicamente Yo que se lian por una pierna Yo que sé Y el petardo te explota al lado Yo que sé Se puede liar Y hago todo rayado Y claro, me voy justamente Detrás del cámara Para no molestar Y estoy viendo Dónde está el petardo Y los chicos acaban de grabar Y me dicen Arta Han tirado un petardo En la puerta de casa Y lo que vosotros no sabéis Es que estaba Max ¿Cómo sé que Max estaba ahí? Porque cuando yo Básicamente subía A ver el petardo Porque yo pensaba Que también lo habían tirado ellos En la valla Porque yo seguía sin creérmelo Y nosotros pensamos Que habías sido tú Claro, yo estaba en el cuarto Yo estaba en el cuarto Vi a Max Corriendo Cosa que no había visto nunca Con la cola En plan rollo Metida para adentro Como asustado Como si no tuviera cola Literalmente estaba Temblando así Y corriendo Entonces Tú llegas a imaginar Que tiene el petardo Y claro Max Piensa que es comida O lo que sea O un juguete Y vais y lo come Es un cachorro Que es un cachorro Que tiene cuatro meses Aparte Los oídos de los perros Son muy sensibles Y también quiero que sepáis Que hemos denunciado A la policía Absolutamente todo Lo que ha pasado en casa Entonces Mirarán las cámaras De la urbanización Mirarán absolutamente todo Para intentar saber Quién ha sido el culpable Porque mira Que la gente se cuela en casa Mira Al final son personas Pero que jueguen Con mi perro Max No puedo permitirlo O con la vida Cualquiera que esté por ahí Es que no puedo permitirlo Porque es un cachorro Tiene seis meses Más o menos O cuatro Ya ni me acuerdo Pero es muy pequeño Muy sensible Y se piensa que todo Son juguetes Lo veis en los vídeos Que siempre está jugando Y yo ya os dije Que este bicho Este bicho de aquí Es mi mundo Por lo cual Si alguien le hace daño a él Yo voy a por él Si le pasa algo a Max Me pasa algo a mí Entonces Ni que se os ocurra Traer petardos A casa Ni que se os ocurra Y menos lanzarlos Cuando sabéis Que está Max Por ahí rondando Y aparte Están las niñas Que obviamente También se asustan Ya habéis visto Lo asustadas que estaban Por lo cual Muchísimas gracias Por ver este vídeo Espero que de verdad Lo entendáis Que es un puto pilado Lo que nos han hecho Todos los que venís a casa Sois súper mega ultra majos Y nos encanta conoceros Pero esto es una puta idea Muchísimas gracias Maximo Squad Yo soy Harta Y como siempre digo Vive Al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete